Sí, hola, a ver Sí, hola, no sé ¿Se han pensado alguna vez, con el tiempo ¿Podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios? ¡Aaah! ¡What the fuck! Dios, como odio a ese hombre ¡Aaah! ¡Por favor! Niño, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pesa mucho? Déjalo escaro ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Es necesario que grites? ¡He hecho años poco ahí! ¡Hombre, qué! ¡Qué se le ocurre! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo, que estaba eso cerrado! ¡Estoy fresquito aquí, eh! ¡Ay! ¡Ya te dije que te trajeras ropa de abrigo! ¡Dios mío! ¡Vamos adelante! ¿Qué querés? ¿Puedes o qué? ¡Cállate! Está ahí con el... ¡Qué le, qué le, qué le, qué le, qué le, qué le! ¿Una fonda? Parque Puy Dufo, España ¿Qué es? ¿No sabes lo que es el Puy Dufo? No, el Puy de Fuy no No, yo conozco el Puy de Món Pero el Puy de Fuy no sé lo que es ¿No te acuerdas? Esto es algo de caballo así de... Un parque medieval Que hay en Toledo ¿Tú te acuerdas que lo hemos visto anunciado mil veces? Hostia, pues no Pues no Pues no, pero... Vale, pues qué guay Me gusta ¡Qué guay, dice! Yo no sé lo... Pero si no sé lo que es No sé lo que es Hacia la Puerta del Sol Pues busquemos la Puerta del Sol Seguimos buscando las pistas Ahora vamos a por la Tizona Aquí ya tenemos dos ¿Puedo acertarse para descansar ahí en el camino? ¿No? ¿Descanso a lo mejor? ¿Trigo? No sé No hay idea Poli, eh ¿Dónde está? Anda, ¿qué hemos pasado por aquí? ¿Sí he pasado yo por aquí? Calla Si tras la Tizona vas Hacia Valencia has de apuntar Esta pista la encuentro yo antes Mira, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí hay una espada? Aquí hay una espada ¡Hala, ven! Aquí hay una espada ¡Hala, ven! ¡Hala, ven! Está quedado. Yo recuerdo que he visto aquí unas chicas con esto y he pensado, ¿qué están haciendo? Algo me dice a mí que sí. Aperta fuerte que no se quede enganchado. Ya está. Aperta fuerte que no se quede enganchado. Pero si no hay nada, ¿dónde veis las luces? ¿Desaparecida? ¡Por Dios, no! ¡Las he visto! ¡Escultad del horizonte! ¡Van a volver! A ver, repíteme ahora qué cara llevas todo el rato. ¡Ojalá! Pero no hay nada. No hay finita dejaría. ¡No hay piernas para hacer! Antes de morir, nuestros últimos suspiros podríamos. Yo no quiero morir. Un milagro. ¡Dame un milagro! ¡No hay que perderos! ¡Escacidad! Tuvimos que salir a toda risa de las canarias. ¡Escacidad! ¡Un sacerdote! ¡Se avalemos en la vida! ¡O de murados por la testa de la cena! ¡No! ¡No hay que perderos! ¡No hay que perderos! ¡No hay que perderos! ¡No hay que perderos! Recibid mi masa que actuó su saludo desde Eredén. Allende en la mar, océanas. Mira. A ver, a ver, a ver. Mira el otro. Esto es otro. Esto es otra cosa. Mira, la foto decías tú, edificio blanco. ¿Es? Sáquenlo allí. Aquí. Aquí. ¿Para tú? ¿Puedes? No se ve lo grabable aquí, así. Sí. Sí, ¿eh? Pues tenemos el mapa, ¿y ahora qué? ¿Ahora hay que rellenar esto? Que no tenemos boli. No, esto hay que rellenarlo allí en el sitio ese. ¿Ahora tengo que volver allí? Sí, ahora tengo que volver allí otra vez. Damos una liga de esos y lo... Ahí hay que volver allí. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. La, 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 la